El hecho de trabajar desde las infancias protegidas y poder ponerlo en el centro de la escena tiene que ver primero con una cuestión de educación 100%. Ahí donde tenemos que estar todos comprometidos, tanto el Ministerio de Educación de la provincia como también la Secretaría, con cada uno lo que tiene que ver con niñez en nuestra ciudad como en todos los departamentos. El tema de las obras son vitales, nosotros en cada una de las recorridas que hacemos vos te corres un poquito de lo que es el corazón de Barrio Las Flores o el corazón de Barrio Belgrano o el corazón por ahí te diría de Santa Lucía y te das cuenta que la cloaca llega justo hasta la puerta de un vecino y el otro ya tiene que hacer muchísimas historias como para poder tener cloacas. Sinceramente no se vive bien en la ciudad de Rosario y cuando vos abandonás estos lugares que están habitados hace más de 20, 30 o 40 años por las mismas familias y en donde ningún gobierno ejecutivo municipal que ha pasado en los últimos 20 años se han dignado saber quiénes son, de dónde vienen, qué necesitan, porque nos encontramos con casos, por ejemplo ahora, de muchas familias que literalmente se fueron a vivir a un rancho, bajo dos o tres chapas. Se está juntando lo que es Villa La Cariñosa, que nació allá por Avellaneda y el puerto de Circunvalación, junto con lo que sería la parte de atrás de Vía Onda de Bolivar, Seguí y Rullón. Se está formando Vía Onda 2, con personas que alquilaban, con personas que tenían trabajo, que lo único que tienen es la asignación para tratar de pichulear, rajunear algo de lo que el gobierno le da. Se sienten muy indignos porque tienen un oficio y ahí estamos trabajando. Nosotros viendo a ver de qué manera podemos potenciar esas personas que con un oficio tienen la posibilidad de volver a trabajar y es lo que más nos piden. No solo la inseguridad, sino también el trabajo. La falta de oportunidades que vemos en los más chicos, donde los ejemplos en estas zonas más vulnerables, lamentablemente tiene que ver con el crecimiento económico de aquellos que delinquen el barrio, que son los dueños de la cuadra o que tienen último celular, que cambiaron el auto, que la casa ya la están techando, donde hay cosas raras, son los ejemplos que hoy los chicos ven. Y lo que tenemos que modificar, tenemos que modificar, no te diría los valores. No es una batalla, como siempre se dice, la batalla cultural. Es una batalla moral. Porque nosotros sabemos, venimos de familias trabajadoras donde nos enseñaron qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, lo que significa ir al colegio, tener un compromiso, esforzarte, trabajar, no mentir, no robar. Entonces, creo que el relato ha hecho tanto daño en muchas de las generaciones más jóvenes que nosotros, que es ahí donde tenemos que trabajar. Entonces, infancias protegidas de la mano de la inversión, de la educación. Y por supuesto, de que el Ministerio de Seguridad de la provincia, junto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, que entre paréntesis, siento que Santa Fe no le importa en lo más mínimo en la materia de inseguridad, realmente deberían trabajar... Cierro paréntesis, ¿no? Realmente deberían trabajar de una manera mucho más enérgica, porque tenemos un ejemplo que fue muy concreto, que fue el gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich como Ministro de la Cabeza, y Germán Garabano como Ministro de Justicia. Ahí realmente se vio el laburo mancomunado que había entre cada uno de los ministros, con Bullrich, Pujaro, Garabano, la propia intendente en su momento que estaba Fein. Digo, si hay muestras de que se puede, ¿por qué no ponerlo en práctica? ¿Por qué dejarnos tan solos? ¿Por qué avasallar esta zona y sentirnos que estamos a la buena de Dios en cualquier horario, en cualquier barrio? Creo que tienen que dar explicaciones cuanto antes y nosotros acompañar y sumarnos a trabajar, y creo que este proyecto puede ser beneficioso para nuestros chicos, porque siempre decimos, si nos roban el futuro, si nos roban nuestros hijos, nos roban el futuro. Así que ahí apuntamos y mucho. Malas decisiones políticas, funcionarios que no son idóneos para su lugar. Ponerse excusas y no hacerse cargo de lo que realmente estaba pasando, porque fíjate que en los últimos 20 años lo que ha hecho el Frente Progresista fue prohibir, prohibir y prohibir. Y cuando vos prohibís, obviamente es como que eliminás, pero no solucionás el problema de fondo. O sea, es como que te la pasás poniendo parches o maquillajes. Yo me acuerdo que había empezado Mañanita, en el año 2012, que fue el último año que lo hice. Estaba embarazada de Mora. Estaba yendo a hacer mi programa, era el 6 de marzo del 2012. Salgo de la puerta de mi casa, corazón de Barrios Cuénaga, y habíamos escuchado a la noche unas detonaciones y sí, tenía el auto baleado. A partir de ahí, sinceramente, con la noticia a flor de piel y con las personas ya modificando su forma de vida, porque imagínate que ya no denunciábamos en la comisaría, denunciábamos en los medios de comunicación porque venían más rápido y tenías más confianza de que algún periodista en cierto modo escuche tu reclamo y te pudiese dar una solución, aunque sea como para acompañarte. A partir de ahí, creo que se modificó nuestra forma de vida. No alcanzaba con la alarma, no alcanzaba con las rejas, no alcanzaba con el perro, no alcanzaba con cuidarte. Finalmente, empezó esta cuestión también como de robos pirañas, donde la situación era cada vez más difícil y creo que fallamos en la designación de los ministros, sobre todo en el gobierno del Frente Progresista. Los ministros de Seguridad no estuvieron a la altura de las circunstancias, no se invirtió en seguridad, es evidente que el ojo, más las cámaras vacías y los software que no se renuevan, hacen que estemos completamente a la buena de Dios. Y creo que en ese sentido tenemos que dar el punto de inflexión. Nosotros no queremos vivir inseguros, queremos vivir en paz, queremos tratar de hacer una vida casi normal ahora saliendo de la pandemia y además teniendo los números más altos de homicidios en lo que va de los últimos 10 años. O sea, creo que realmente de esa palabra que se usó en su momento que querían estigmatizar a Rosario se empezó a maquillar, se empezó a mentir y hoy están los resultados por las malas decisiones políticas en cada uno de estos lugares. De cara a lo que viene, para mí el domingo pasado fue, te diría, como un día más que especial. No solamente por todos los que fuimos a votar y porque pudimos hacerlo en democracia, sino también porque, insisto, que hubo un voto de esperanza. Todos estamos cansados, todos estamos como apáticos, todos estamos viviendo con mucha tristeza y con mucha angustia, sobre todo porque además de los problemas que ya teníamos, se le sumó la pandemia con un gobierno completamente desfachatado que te das cuenta que te agarra de estúpido. Y lo que no hay que subestimar es a los ciudadanos argentinos, por ende a los santafesinos y en nuestro caso cuidar muchísimo a los rosarinos. Así que de cara al 14 es seguir con estas propuestas innovadoras, seguir creyendo que es un voto de esperanza, seguir insistiendo con que no nos roben las ganas, trabajar muchísimo para resolver las deudas que tenemos en nuestra ciudad, que es lo que a nosotros compete con esta lista que quedó, la verdad que, amalgamada. Nos conocemos hace años, sabemos que vamos a trabajar y coincidimos en todos los temas, pero creo que de cara al 14 se proyecta al menos como un ganado de oxígeno, te diría, en la política a nivel nacional. Basta de los mismos, basta de la corrupción, basta del destrato, basta de la descalificación, basta de las peleas netamente personales y tuiteras que no le responden ni le resuelven los problemas del día a día a ninguno de nosotros y creo que es una muy buena manera de decir elegantemente, basta. Basta de las peleas netamente personales y tuiteras que no le responden ni le resuelven los problemas del día a día a ninguno de nosotros y creo que es una muy buena manera de decir elegantemente, basta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós!